Luis Fernando Salazar, senador con licencia del PAN, acusó de traidor al presidente del partido, Ricardo Anaya, como desacuerdo con el proceso de definición de la candidatura por la gubernatura de Coahuila. Luego de que una reunión con aspirantes el nombre de Guillermo Anaya como candidato cobrara fuerza, Salazar afirmó que Ricardo Anaya se ha apoderado del partido para imponer una agenda personal. Con tristeza y preocupación, observo cómo Ricardo Anaya Cortés se ha apoderado del PAN para imponer una agenda personal. Confirmo lo que por mucho tiempo me negué a creer, que tenemos un dirigente traidor, que piensa que el PAN es un lugar de apuestas, donde también juega la mafia del poder, escribió Salazar. Por su parte, Ricardo Anaya afirmó que la decisión de Coahuila se tomará por parte de la Comisión Permanente Nacional, de acuerdo con sus estatutos. El sábado, Salazar denunció que el presidente del partido buscaba imponer al otro aspirante, Guillermo Anaya, a través del método de la encuesta. El domingo pasado, en un boletín, militantes panistas exigieron al presidente del partido que no se equivocara en la definición y mostraron su apoyo a Salazar. En las cuatro horas que duró la reunión entre los aspirantes y el CEN, se explicó que en las encuestas que se realizaron a panistas, la ciudadanía de la entidad, así como en los ejercicios de medición de sus redes sociales, el más votado fue Anaya Llamas. Los seis aspirantes son, el exdiputado Anaya, la senadora Silvia Garza, el alcalde de Saltillo, Isidro López, el excoordinador de los diputados, Marcelo Torres, el alcalde con licencia de Monclova, Gerardo García y el senador con licencia, Luis Fernando Salazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!